De el colegio Pablo Picasso, donde los sueños comienzan a despegar Con un lápiz y un cuaderno, nuestras historias vamos a ilustrar Con la mochila cargada a ilusiones, que en el corazón ganas de bailar Nos reunimos en el patio, sonriendo listos para este ritmo disfrutar Vamos a bailar, vamos a soñar, con alegría en el colegio Pablo Picasso Saltando sin parar, la música nos va a guiar y cada paso nuestro espíritu se siente alto Con amigos los recreos son un aventurando y riendo sin cesar Aprendemos y compartimos en cada momento una amistad sin igual Las clases son nuestro escenario, donde cada uno es una estrella brillar Con maestros que nos inspiran a seguir adelante y nunca dejar de soñar Vamos a bailar, vamos a soñar, con alegría en el colegio Pablo Picasso Saltando sin parar, la música nos va a guiar y cada paso nuestro espíritu se siente alto Y cuando suene la campana, sabemos que es hora de aberturas contar Con cada nota y cada palabra nuestro día se llena de color y amistad Y cuando suene la campana, sabemos que es hora de aberturas contar Y cuando suene la campana, sabemos que es hora de aberturas contar Inolvidable, vamos a crear ¡Gracias!